Buenos días para todos, iniciamos esta conferencia de prensa previa al partido ante el Atlético Nacional, estamos con nuestro jugador Juan Camilo Portilla. Buenos días Juan, Carlos León de los campeones de Unidad y Estéreo. Juan, ¿cómo está el equipo anímicamente luego de la derrota ante Millonarios? ¿Cómo afrontan este partido contra Nacional que prácticamente es matar o morir para ustedes para seguir con chances de llegar a esa final de la Liga Colombiana? Además de la reclasificación, que también es importante llegar a la Copa Libertadores. Muchas gracias. Hola, buenos días para todos y bueno, sin ninguna duda que han sido días difíciles, obviamente después de una derrota y más ahora en finales que sabemos todo lo que nos estamos jugando siempre es duro, pero bueno, han servido estos días para mejorar, hoy hicimos prácticas y sirve para ajustar todos esos detalles y esos errores que en los partidos nos han costado para no poder conseguir la victoria. Y bueno, tenemos claro de que no hay margen de error en estos momentos, de que tenemos que salir a ganar si queremos aspirar a llegar con posibilidad hasta la última fecha. Entonces, sabemos del compromiso que tenemos, de que tenemos que ganar estos partidos que nos quedan y que sin ninguna duda el tema de la reclasificación también es muy importante para nosotros para aspirar a esa Copa Libertadores, que también es uno de los propósitos y de los sueños que nos planteamos al proyecto de temporada. Juan Camilo, colegas, buenos días, David González de JM Deportes. Portilla, desde el partido en Liga con Millonarios, América ha tenido una línea descendente que no ha podido sumar en esta fase de cuadrangulares. ¿Cree que esos 15 días de para está afectando al equipo en esta fase final? Gracias. Hola, buenos días. Bueno, la verdad, en mi concepto, no sé si tanto la para, pero sí errores, errores puntuales que desafortunadamente más en estas instancias no podíamos regalar porque todo el mundo sabe cómo son las finales. Es un torneo aparte, totalmente diferente al todos contra todos y bueno, nosotros hemos fallado en errores, muchas veces ni siquiera ha sido por virtud de los rivales, sino que errores puntuales que hemos tenido nosotros, se nos han escapado los puntos. Bueno, buenos días para todos. Juan Camilo, una pregunta, América en la red. Juan Camilo, teniendo en cuenta que América viaja a Medellín este fin de semana con ausencias importantes en la línea defensiva, ¿considera usted que por ahí va a ser un poco más difícil suplir la ausencia de sus compañeros? Bueno, obviamente tenemos bajas sensibles o bueno, esperar estos días cómo se termina de recuperar a los muchachos que salieron con molestias, pero bueno, como te decía, hoy tuvimos práctica y ensayamos eso, ¿no? Todo el grupo sabe que tiene que estar preparado independientemente si algún compañero no puede jugar, todo el mundo tiene que tener claro ese rol que desarrolla dentro de la cancha, entonces pienso que, bueno, si por ahí de pronto no puede jugar alguno de los que viene jugando y le toca jugar a otro compañero, el profe se encargó hoy de eso, ¿no? Tanto en los videos como en el desarrollo de la práctica, saber y tener claro que el que le toque jugar tiene que cumplir esas cosas que él le pide de la mejor manera. Buenos días para todos. Juan Camilo, Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte. Quisiera preguntarle desde su punto de vista cómo ven el partido de hoy entre Atlético Nacional y Millonarios. Y se lo pregunto por el tema de que América tiene un margen de error, digamos mínimo, para la sumatoria de puntos, para buscar por ahí el cupo a torneo internacional, esa Copa Libertadores. ¿Creen ustedes que ganándole esos seis puntos o ganándole los dos partidos a Nacional, por ahí puede que esté mucho más cerca de ese sueño? Buenos días. Bueno, sí, yo creo que para nosotros va a ser importante, ¿no? Tanto ver el partido de ellos, ¿no? Para ver cómo se paran, cómo juegan hoy y mirar de pronto esas falencias que ellos tengan y aprovecharlas nosotros para cuando nos toque enfrentarlos el día domingo. Y también en cuanto a ventaja un poco la parte física, ¿no? Porque van a tener ellos menos días de recuperación y tenemos que estar nosotros preparados para ir a buscar el partido y poder, en esa parte física también, nosotros que hemos tenido más días de recuperación, poder tratar de sacar algún tipo de ventaja. Y en cuanto a lo otro, como decía ahorita, tenemos muy claro que es muy importante y muy valioso ese tema de reclasificación y que sin ninguna duda, como tú lo dices, son seis puntos que tenemos que ganar sí o sí, porque prácticamente ganándolos estamos asegurando ese cupo a la Libertadores, que es muy importante para nosotros. Buen día, Juan Camilo, Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata. Juan Camilo, ¿cómo se vienen trabajando esos respaldos a Jocelyn Escobar, que en defensa es lateral, pero en ataque pasa a ser un volante, ya que en muchas ocasiones cualquier balón en banda es un problema, ya que muchas veces no se hacen los respaldos a tiempo? ¿Cómo se viene trabajando esto? Esto es parte del proceso, pero sí quisiera saber cómo hacer para que el jugador muchas veces no le ganen en banda y ustedes lo puedan respaldar, tanto usted como Kevin Andrade. Gracias. Bueno, la verdad que Jocelyn ha sido un jugador muy importante para nosotros, desde que ha empezado a jugar, obviamente tiene sus características y sin ninguna duda que él con el balón, más que sin el balón, nos aporta mucho más, pero bueno, está como tú lo dices, en parte de nosotros, de los demás jugadores, poderlo respaldar a él en esa parte defensiva y bueno, el profe también le ha ayudado mucho con indicaciones, en saber de que en algunas veces tiene que estar mejor parado y bueno, la parte defensiva, tanto Andrade como John García o los que jugamos en esa parte de atrás, estar muy atentos para poder ayudarlo a él y él también ha sido consciente y se está trabajando bien en saber de que es muy bueno con el balón y que sin ninguna duda tiene que estar más atento para que de pronto no le puedan ganar más la espalda. Hola, Juan Camilo Aérez Rosero de Gaceta Deportiva. Juan Camilo, ustedes han hecho el mea culpa sabiendo que ustedes no han tenido eso de un inicio, que se perdonan entre Medellín, que se perdonan entre Millonarios, precisamente sobre eso. Sí, claro, como te digo, han sido días difíciles para nosotros y en saber de que obviamente nosotros somos los que jugamos y somos los responsables de los resultados y bueno, ya no queda más que, como te digo, afrontarlo, hoy más que nunca tener esa responsabilidad y ese carácter de salir a jugar el todo por el todo, el saber de que no hay margen de error, de que si por ahí empatas no va a servir, entonces, como te digo, nosotros tenemos la ilusión por lo que representa estar acá y que de verdad tenemos esa gran ilusión de llegar a la última fecha con posibilidades de aspirar a esa final, ¿no? Entonces, hoy más que nunca tenemos que salir a buscar los partidos, en ser inteligentes, en saber de que hay 90 minutos para ganar el partido y de que por ahí si vamos ganando el juego, ser más inteligentes y no darle pie al rival para que nos pueda contrarrestar el resultado. Entonces, como te digo, sin ninguna duda que vamos a salir a dar el todo por el todo porque no tenemos margen de error en este momento. Juan Camilo, listo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con nuestro directo técnico, el profesor Lucas González. Inicia preguntando a John Hernández de WinSports. Muchas gracias, Paula. Profe, un gusto saludarlo. Buenos días. Profe, hablemos de los jugadores que están en departamento médico. El caso de John García, de Luis Paz, Carlos Darwin, el mismo Sarmiento. Profe, ¿puede contar con ellos ya para esta fecha que viene o siguen, profe, en departamento médico? ¿Cómo es la situación de ellos? Muchas gracias. Hola, John. Muy buenos días. Sí, desafortunadamente justo ahora nos cogen donde tenemos estos jugadores que son muy importantes para nosotros. Están en departamento médico, están en evolución. Seguramente Andrés Sarmiento sea el que seguro sí o sí no queremos arriesgar porque ha tenido una pequeña intervención en su rodilla. Y lo último que queremos es que recaiga y esperamos contar con él, pero ojalá para el partido de vuelta con Nacional. Los otros tres, ¿no? Carlos Darwin, Lucho Paz y John García están bien, han evolucionado mucho. Lucho ya ha entrenado con el equipo hoy y seguramente podamos contar, si no con los tres, seguramente con dos de ellos tres. Pero yo creo que las probabilidades de que estén bien son muy altas. Buenos días, profe. Carlos León de los campeones de Univall Estéreo. Profe, ¿cómo se afronta este partido ante Atlético Nacional teniendo tantas cosas en mente, en cuenta? El caso de que América siga con posibilidades de llegar a esa final. El caso de la reclasificación, que también es muy importante, que si le ganan los seis puntos a Nacional, lo superan las reclasificaciones que harían más cerca de ese objetivo que se planeó desde el inicio de la temporada. ¿Cómo se afronta este partido de acuerdo a esto? Muchas gracias. Hola, Carlos. Muy buenos días. O sea, afronta como se afronta en las finales, ¿no? Con la máxima responsabilidad. Cuando un equipo hace las cosas bien, no solamente en un semestre, sino en todo el año, entonces llegas con posibilidades como esta. Y cuando hay equipos que son muy regulares a lo largo del año, en este caso como Millonarios, que es el actual campeón de los dos torneos, primero en reclasificación, entonces te va también liberando cupo para esos otros equipos para acceder a torneos internacionales, lo que convierte la Liga en algo un poco más justo con respecto a resultados del largo del año, como pasa por ejemplo en Ligas de Europa para clasificar a torneos internacionales. Nosotros ahora tenemos la ilusión muy grande de intentar meternos en la final y sabemos que para eso tenemos que ir a ganar allá en Medellín. Y aparte de eso, tenemos lo que tú mencionabas de la reclasificación, que es prácticamente un duelo de eliminatoria a Copa Libertadores contra uno de nuestros máximos rivales. Vamos a afrontarlo con esa responsabilidad y con esas ganas de entender que si nosotros somos capaces de sacarles a ellos los seis puntos, nos pondremos por delante de ellos y ya las probabilidades de ir a Copa Libertadores serían mucho más altas. Profe, colegas, buenos días. David González de JM Deportes. Profe, en esta instancia de partidos de seis puntos contra Nacional de ida y vuelta en Medellín primero y después en Cali, ¿qué posibilidad hay de mirar esa parte defensiva, profe? Ya que en el partido pasado, en la última lista de convocados, solo habían dos centrales fijos, Kevin Andrade y John García, pues que sale por lesión y entra Velasco, que es un jugador fijo como lateral. En estos partidos, profe, ¿tendrá en cuenta jugadores que son fijos en esa parte defensiva, en la parte central? Gracias. Hola, David. Buenos días. Bueno, todos los jugadores que están disponibles los tenemos en cuenta. Al partido pasado decidimos llevar a esos jugadores convocados precisamente porque no todos los jugadores estaban disponibles y haber arriesgado a Gastón y traerlo convocado para este partido, así fuera suplente, era un riesgo. Entonces, teníamos a Edwin en caso de que pasara algo, él lo ha hecho ahí antes y sabíamos que podía cumplir ahí. Para este partido ya Gastón estará disponible, así que la probabilidad de que traigamos otro central más seguramente va a ser alta. Profe, con los muy buenos días, Alejandro Beltrán para América en la Red. Profe, teniendo en cuenta que América tiene cuatro compromisos por delante, 12 puntos para poder aspirar a una final y quizás viendo los resultados pasados, ¿usted no ha pensado en cambiar su estructura defensiva para que no le suceda lo mismo que le sucedió en el Pascual frente a Medellín y en Bogotá frente a Millonarios? Hola, Alejandro, me dijiste, ¿no? Buenos días. Bueno, todo lo estamos evaluando siempre. El partido pasado, o los dos partidos que mencionas, ¿no? El primer partido cuadrangular es, creo que he hablado yo ampliamente de esos dos penaltis, son dos situaciones puntuales en donde independientemente de cómo lo llamas tú, la estructura defensiva, no tiene nada que ver con la estructura defensiva, son dos penaltis que cometemos errores individuales y que los jugadores tienen que aprender de ellos. Y el partido pasado tenemos la mala suerte de perder dos jugadores que en este momento no podemos reemplazar. De pronto con uno de ellos dos fuera, el equipo todavía puede soportarlo, pero el partido pasado nos tuvo que cambiar la media parte a John García y cinco minutos después a Lucho Paz. Y son dos jugadores que organizan el equipo muy bien, porque Millonarios es el mismo Millonarios la primera parte y la segunda parte. La diferencia de América es que ahora no tiene a John García y no tiene a Lucho Paz. Tres minutos después de que sale Lucho Paz nos marcan el primer gol. Y diez minutos después nos marcan el segundo. Esas mismas situaciones las había tenido Millonarios la primera parte. Y estos, ellos dos que nos ayudan muchísimo atrás, no es de cambiar una estructura defensiva, es que ellos saben cómo hacerlo para recuperar el balón y evitar las contras. Y Millonarios tuvo alguna contra que parecía que podía ser contra, pero no termina en nada en la primera parte, la segunda parte termina en gol. Entonces, esperemos poder contar con ellos dos porque seguramente nos van a ayudar muchísimo acá en estos partidos que vienen. Hola, profe, buenos días. Escuchando la rueda de prensa de Alfredo Arias y de Alberto Gamero previas a los partidos con América, ellos manifestaban de qué manera se le podía ganar a la América. Es decir, ya estaba muy bien estudiado, como todos los técnicos seguramente han estudiado la América. ¿Se va a hacer algo diferente o tiene planeado algo diferente para estos cuatro partidos que restan, sabiendo que no hay margen de error en algo? ¿Podría variarse América para que de alguna forma no sea predecible? Hola, buenos días. Sí, seguramente que si escuchamos las ruedas de prensa de, en este caso, el profesor Arias y el profesor Gamero, ellos dicen lo que ellos estudian, en este caso parece que lo estudiaron muy bien porque ganaron. Pero nosotros, si escucháramos las ruedas de prensa de los 14 partidos que duramos invicto, seguramente esos entrenadores también nos estudiaron, pero no nos pudieron ganar. Entonces, el resultado maquilla un poco lo que puede pasar cuando uno habla en retrospectiva. Nosotros siempre nos preparamos para tener plan A, plan B y plan C, independientemente de que el partido anterior le hayamos ganado empatado o perdido, porque buscamos ser impredecibles. Entonces, lo mismo será para estos partidos que se vienen. Ahora, habrá algunos jugadores que no están disponibles, caso Andrés Sarmiento, que nos da unas características, caso Edwin Cardona, que está suspendido. Ya veremos los demás que lleguen y, en función de la disponibilidad de esos jugadores, pues habrá un plan A. Y si el partido va bien con ese plan A, mantenemos el plan A, pero si necesitamos buscar algo diferente, habrá un plan B y un plan C. Hola, buenos días. Samuel Salcedo para Taquito con Marino. Profesor, usted acaba de mencionar que tienen plan A, plan B. Pues háblenos un poco del análisis que le han hecho a Nacional. ¿Cuál será ese plan A para poder ganar el partido frente a los verdolagas? Hola, Samuel. Buenos días. Sí, Nacional también dependerá mucho de los jugadores que jueguen. Ellos han recuperado jugadores recientemente. En la última convocatoria vi que ya estuvo Neider, que hace rato no estaba. Estaba Álvaro Angulo, que hace rato no estaba. Entiendo que para esta última convocatoria, el partido que tienen hoy regresa Ediero Campo, que no estuvo en el último partido. Y son características diferentes, por ejemplo, si lateral derecho es Licona, que si lateral derecho es Ocampo, por las alturas en las que ellos juegan. Lo mismo será por izquierda si deciden ellos iniciar con Samuel Velásquez, que viene jugando, o si regresa Álvaro Angulo. Y lo mismo pasará por quienes son los centrales. Seguramente en la mitad, a no ser que tengan alguna baja hoy, seguirán ellos usando los dos mediocentros que vienen usando, que serán Robert Mejía y Duque. Y eso hace que partan de ese 1-4-2-3-1. Nosotros partiremos de cómo nosotros sacarle ventajas a ese 1-4-2-3-1. Y tendremos que hacer que los jugadores se entiendan muy bien, en función de si juega uno u otro, cómo quitarles el balón. Porque es un equipo que tiene jugadores, aunque son jóvenes, muy muy buenos. Muchos de ellos los dirigí yo cuando estuve allá en divisiones menores, los conozco muy bien. Y aunque sean chicos jóvenes, son chicos como yo, Zen, en mi equipo. Que independientemente de su edad, son jugadores con mucha calidad, que si están cerca de nuestra portería nos pueden poner en peligro. Entonces hay que intentar tener el balón y tenerlo lejos de nuestra portería y cuando lo tengamos allá, encontremos esos espacios, seguramente a espaldas de sus mediocentros, si juegan con dos mediocentros, o mirar a ver cómo intentamos nosotros encontrar a jugadores libres que nos permitan crear una situación de uno contra portero, que es lo que más nos permitiría tener probabilidad de marcar. Buenos días, profe. Alejandro Muñoz de Unidades Carlota. Muchos directores deportivos en Europa hablan para ver qué tan completa es una plantilla, del piso de la plantilla y del techo de la plantilla. El piso de la plantilla vendría siendo esos jugadores que usted denomina difíciles de reemplazar, que son importantes para el modelo de juego, y el techo vendría siendo los jugadores que tienen la jerarquía o los más experimentados con los que se consiguen los títulos. En ese orden de ideas, ¿usted considera que la plantilla está equilibrada en cuanto a piso y en cuanto a techo? Gracias. Hola, Alejandro. Nosotros tenemos una plantilla muy buena. Llegamos acá nosotros y la plantilla estaba prácticamente hecha por un gran trabajo de la Secretaría Técnica. Entonces, el cambio, así sea un cambio de entrenador, con una idea que tiene matices nuevos y que quiere tener más tiempo el balón, que quiere tenerlo más en campo contrario, se encuentra con una base de jugadores que ya viene junta desde el semestre pasado y se le suman algunos jugadores. Pero este es nuestro primer semestre. Aunque la plantilla es muy buena, seguramente si tuviésemos perfiles de jugadores con características diferentes, nos permitirían tener más variables. Y el equipo sería más rico tácticamente hablando en caso de que, como el último partido, ves que algo no funciona, tienes que cambiar porque sientes que te toca cambiar porque pierdes jugadores, pero en ese cambio tienes alternativas diferentes que complementan a lo que ya tienes. Entonces, seguramente que de cara al próximo semestre, si incorporamos a algún jugador, pues será buscando precisamente ese complemento de variables para que el equipo sea lo más impredecible posible. Buenos días para todos. Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte. Profe, quisiera preguntarle, ahorita tocó usted el tema de Carlos Darwin, que posiblemente puede que esté como puede que no frente al Atlético Nacional. no va a poder tener a Edwin Cardona, no puede tener a Andrés Sarmiento. En ese orden de ideas, por ahí piensa de pronto utilizar a Sneij Dermena como extremo, por ahí para que le dé una mano en el ataque del conjunto Escarlata, o si por ahí puede ser también una posibilidad, Aurelio Domínguez. Gracias. Hola, buenos días, Rafael. No, todos los que plantea son posibilidades. Seguramente Edwin seguro no puede estar, Andrés seguro no puede estar, Darwin vamos a intentar que esté, porque es un jugador que nos aporta mucho, piensa que puede estar desde el inicio para rematar el partido. Y tenemos jugadores arriba que nos pueden ayudar. Sneij Dermena es una posibilidad que juegue arriba. Arriba también está Adrián, está Víctor, está Facundo, está, por ejemplo, David, que es muy bueno, usándolo alto como extremo por izquierda, y también chance de jugadores jóvenes como Aurelio. Hoy hicimos un buen entreno, una práctica de fútbol, donde probamos hay alternativas, y ahora nos quedan dos días después para entrenar a partir de mañana, para definir cuáles serán estos 18 y finalmente cuál será el 11 que inicie con ese plan A. Profe, listo, muchísimas gracias, a todos feliz día. Muchas gracias.